y sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura del lengua y literatura para el noveno año. Nos encontramos en la semana número nueve. Las, perdón, los temas y subtemas para esta jornada son la poesía, que viene con los diferentes subtemas que referentes a la poesía, citas bibliográficas, paráfrasis, referencias bibliográficas. Empecemos con la poesía, el ritmo. El ritmo es uno de los elementos básicos de la poesía, pues es lo que le da la musicalidad al verso. Por eso, el poeta juega para decirlo de alguna manera con el lenguaje, para volverlo sonoro, o sea, que tenga sonido, que tenga cierta similitud entre versos, para modificar el significado de las palabras. El ritmo de un verso o de un conjunto de versos se produce en función de la repetición de el número de sílabas de cada verso, la rima, las pausas obligatorias, por signos de puntuación, cesuras, o la pausa al final del verso. Los acentos obligatorios. Tenemos aquí, nos dice, la rima es de repetición total o parcial de sonidos en dos o más versos, tras la última vocal acentuada. Deja, niño, el salinar del fondo y sueme el cielo, de los peces y entro al suelo, mi hortelánita del mar. Aquí vemos que el primer verso con el cuarto verso tienen su significado, perdón, su rima, que es cosonante. En este caso, en este ejemplo, ya vamos a ver a qué me refiero. Pues, el poema de Rafael Alberti rima, el primero con el cuarto verso y el segundo con el tercero. Eso es de la rima. Vamos ahora, la métrica. Lo primero que salta a la vista cuando leemos un poema son los versos. Recuerden, un poema se compone de ciertos versos que conforman... Permítanme, estoy admitiendo a un compañero. Las palabras verso provienen del latín versus, que significa hilera o surco del arado. Por su similitud visual con los surcos, el término verso se aplica a cada una de las líneas que conforman un poema. Las palabras que conforman un verso se estructura con base a ciertas reglas. Una de estas reglas tiene que ver con las medidas, es decir, el número de sílabas que componen, que comprende un verso. O sea, en, el, co, ra, son, te, ni, a. Entonces, ahí vemos el número de sílabas que está conformando este verso. En las sílabas métricas, cada verso contiene cierta cantidad de sílabas. Para establecer el número de sílabas métricas, es decir, las sílabas que componen un verso, existen algunas reglas para contarlas, que difieren de la forma como se cuentan las sílabas de una oración. Al momento de contar las sílabas en poesía, es importante recordar que si la última palabra del verso es aguda, es necesario sumar una sílaba más en la cuenta, porque las vocales tónicas al final de la palabra producen el efecto de alargamiento del sonido. Por la misma razón, cuando la última palabra es esdrújula, es necesario restar una sílaba de la cuenta, porque da la impresión que se apaga una sílaba. En cambio, si el acento es grave, se cuenta el mismo número de sílabas. Vamos aquí, con revés. Con tra yo y mi certeza al revés. Aquí tenemos una palabra grave. Se cuenta el número total de sílabas. Pero aquí tenemos una palabra esdrújula, que es la antepenúltima donde lleva la mayor fuerza de voz. Esa es una palabra esdrújula. Se resta una. Tenemos ciertas variaciones en la métrica, que es cómo contar las sílabas de nuestros poemas. Las cuatro formas más comunes en que pueden variar las sílabas son sinalefa, dialefa, sinéresis y diéresis. La sinalefa, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza con vocal, ambas vocales se unen y forman una sola sílaba métrica. La h, intermedia, no impide la sinalefa. En este es un fenómeno que ocurre frecuentemente en el habla, en razón de la economía a la que tiene el lenguaje oral. Son de a, bril, las aguas, mil. Tenemos aquí una sinalefa. Debería ir acá, ¿verdad? Pero la sinalefa, la regla nos dice que ambas vocales se unen. Esa es una sinalefa, por favor. Ahora, la dialefa. Es lo contrario de la sinalefa. Es decir, se pronuncian en sílabas diferentes las vocales finales e iniciales de dos palabras contiguas. Ejemplo, ayúdame a armar mi propósito, perdón, mi propio sino. Por saberte, agitar, me, huir. Recuerden que la h no impide. Entonces, estamos separando. Aunque debieran ir unidas, pero estamos en dialefa. Ahora vamos a la sinéresis. Sucede cuando en una palabra dos sílabas que deberían ir separadas gramaticalmente por hiato o vocales abiertas juntas, se cuentan con una sola sílaba. Así se forma el falso diptongo. Ejemplo, po, gramaticalmente sería po, e, si, a. Pero como estamos en la sinéresis, se forma el falso diptongo. Es poesía. ¿Sí? Formando solo doce sílabas. Pero gramaticalmente lo correcto sería las trece sílabas. Con la separación aquí, por favor. Vamos con la diéresis. Es el fenómeno contrario al anterior. Se produce cuando en una palabra se destruye un diptongo separado de dos sílabas, dos vocales que deberían estar unidas en una sola sílaba. De esa forma, las vocales se pronuncian en hiato. La diéresis suele señalarse en la escritura por el signo del mismo. Nombre con dos puntos. Ya lo vamos a ver. Colocando sobre la vocal. Cambiaba. Agujero. Desagüe. Agüita. Lingüística. Esa es una diéresis. Vamos con las citas bibliográficas. Una cita es la mención de un texto o idea, frase ajena, que envía al lector una fuente de donde se sacó la información y está presente en la referencia bibliográfica para ver que de dónde tiene validez cierta información, debe llegar el nombre del autor, coma, y el año de publicación, como lo vemos aquí. Son las citas que poseen hasta cuarenta palabras o menos de cuatro reglones, son exactamente breves. En el texto se indican entre comillas simples. Cuando la cita bibliográfica corta es menos de cuarenta palabras, se coloca entre comillas, con, digamos, con la cita, el apellido, entre paréntesis del año, al final la página. Cuando, además, las citas que poseen hasta cuarenta palabras o menos, de cuatro reglones, son exactas y breves en el texto que indican entre comillas simples. También lo podemos colocar de esta manera, ya no al inicio, sino al final, entre comillas, el apellido, coma, el año, coma, la página, punto, el número de página. La P significa página. Ahora vamos, cuando la obra tiene tres o más autores, ponemos exactamente igual, pero, en esta, en esta, digamos, en este ejemplo, la primera vez que citamos, ponemos el nombre de todos los autores. Si citamos por segunda vez, debemos poner estas siglas, ET al punto, y después del año de publicación, como lo tenemos aquí. Cita bibliográfica extensa. Cuando las citas son extensas, pero extensas en verdad, más de cuarenta palabras, se suprimen las comillas y se coloca todo el pato fuera del texto, respetando la puntuación y escritura del dólar. Se coloca un nuevo reglón aplicando sangría de 2.54 centímetros, aproximadamente, como lo vemos aquí. Se omite alguna frase o palabra que las citas indican un elipsis de tres puntos, para decir que todavía continúa, pero yo no necesito esa información. En caso de insertar una frase o palabra para clasificar la cita, debe ser puesto entre paréntesis cuadrados, cuadrados, como tenemos aquí este ejemplo. Aquí puedo poner mi opinión, lo que quiero aportar, etc. Se debe citar la fuente completa, ejemplo, la autora, año y número de página, como ya hemos visto. Miren aquí, está el ejemplo. Al final del texto, se colocará entre paréntesis la fuente de consulta, autor o autores, y año, y el número de página. En la bibliografía final, aparecerá entre coches, al final de descripción bibliográfica, la letra que corresponde. Tenemos aquí ciertos ejemplos. Podemos ver, aquí está el apellido, el año de publicación, está la cita, recuerden, 2.54 de sangría, y al final número de páginas. Paráfrasis. Se conoce como paráfrasis a la reescritura o la expresión interpretada por la frase del párrafo, o sea, colocar con otras palabras sin perder el sentido del texto o lo que quiera transmitir el autor. Pero, parafraseado, se reduce el tamaño. Miren las proporciones que necesita un texto original con un texto parafraseado. Es usada para ayudar a comprender una idea de un... ¿Sí? Esa es la paráfrase. Ahora, la referencia bibliográfica es donde nosotros colocamos toda la información de nuestro texto para referirnos que de esa página, de esa dirección, hemos sacado la información. Y recuerden, para citar un año, una cita bibliográfica, deben tenerlo con un norma ZAPA. Serían los nombres de los autores, el año de información del título del texto de donde estamos, información de la fuente, de dónde, si es de una entrevista, de un sitio web, de un periódico, etcétera. ¿Sí? La actividad de esta semana, por favor, para noveno año, es redactar un documento escrito sobre un tema de interés que contenga citas bibliográficas, paráfrasis y bibliografía. Ya hemos visto, pueden revisar otra vez la información o leer de la página 19 a la 22, creo que están las 21 y 22, de la paráfrasis y citas bibliográficas para mayor información. El texto debe tener 150 palabras mínimas, ¿sí? No es muy extenso. Ustedes pueden buscar de cualquier tema de interés, por favor, si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Mis datos del docente, por favor, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, recuerden, y el deber y este y cualquier deber, enviar a bienestar al estudiantil. La frase de esta semana es, acepta la responsabilidad en tu vida, sé consistente, porque serás tú quien llevará a donde quieras ir, te llevará, perdón, nadie más, Les Brown. ¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 9, asignatura de matemáticas, para el noveno año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PC Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, estamos trabajando en la unidad número 3 y como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar la temática concerniente a todo lo que son inequaciones. Las inequaciones se las conoce también como desigualdades. Por favor, durante la clase, como recomendación, mantener el micrófono en silencio para evitar interferencias y posteriormente, si tenemos alguna pregunta, la exponemos para ayudarles a solventar. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a revisar primero implicaciones teóricas o definiciones de lo que son las inequaciones. Vamos a partir de lo que es una desigualdad. Es una expresión que indica que una cantidad es mayor o menor que otra. Una inequación es una desigualdad en la que hay una o más cantidades desconocidas. A estas se les conoce como incógnitos. Generalmente en las inequaciones vamos a trabajar con la variable ya sea x, y o z para resolver dicha inequación. Las inequaciones también se conocen como desigualdades condicionales. ¿Por qué condicionales? Porque cumplen con una condición de ser mayor o menor que un cierto valor. Por ejemplo, la desigualdad 2x menos 3 es mayor que x más 5. Es una inequación. En la inequación, en esta parte ponemos mucha atención chicos, por favor. En la inequación yo voy a identificar tres partes fundamentales. ¿Sí? En la inequación tengo yo el signo de la desigualdad que puede ser mayor, menor, mayor igual que o menor igual que. Esos son los signos que nosotros podemos tener en la desigualdad. Posteriormente, vamos a tener valores, es decir, números que se ubican al lado izquierdo. Y vamos a tener también elementos que se ubican al lado derecho. Todo lo que se encuentra al lado izquierdo del signo se conoce como primer miembro. Y todo lo que se ubica a la derecha del signo se conoce como segundo miembro. Resolver la inequación consiste en dejar todas las x en el primer miembro, es decir, en el lado izquierdo. Y todos los valores que no tienen x en el lado derecho. Para ello se van a cumplir ciertas reglas o condiciones. Por ejemplo, aquí el menos 3 está de más, es decir, debería pasarse al lado derecho ya que en el lado derecho van los números que no tienen la x. Si yo cambio un elemento, independientemente si tiene o no tiene x, si lo cambio del primer miembro al segundo miembro o inversamente del segundo miembro al primer miembro, se cumple la siguiente ley de signos. Si está en el primer miembro sumando, pasa al segundo miembro restando. Si en el primer miembro está restando, pasa al segundo miembro sumando. Si en el primer miembro está multiplicando, pasa al segundo miembro dividiendo. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. Estas condiciones que acabamos de apuntar nos van a servir ya posteriormente para el desarrollo de ejercicios de manera práctica. Propiedades de las desigualdades. Algunas propiedades básicas de las desigualdades son las siguientes. Propiedades fundamentales. Si A es mayor que B, entonces A es mayor que C, considerando que B es mayor que C. Estas son definiciones teóricas que vamos a ver, así que no se me confundan mucho. es importante que las conozcamos más no las vamos a aplicar. Si A es mayor que B, entonces A más C es mayor que B más C, considerando que A menos C es mayor que B menos C. Si A es mayor que B y C es mayor que 0, entonces AC es mayor que Bc. Si A es mayor que B y C es menor que 0, entonces AC es menor que Bc. Vamos a resolver aquí ya algunos ejemplos de inequaciones. En las inequaciones nos pide resolver 6x menos 10 es mayor que 3x más 5, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice la primera regla? Pasar todos los términos semejantes de un lado, es decir, que deje todas las x en el lado izquierdo y todos los valores que no tienen x en el lado derecho. Tengo el 6x inicialmente desde un inicio el 6x y este en el lado izquierdo por lo cual este valor no lo cambio no le hago nada. El 3x está en el lado derecho y debe pasarse al lado izquierdo. ¿Cómo se está cambiando de lado? Es importante recordar que también va a cambiar de 5. Tengo más 3x cambio de lado pasa como menos 3x. Ahora, ¿qué hacemos con los valores que no tienen x? El 5 ya estaba en el lado derecho. Ahora, el 10 debe cambiarse del lado izquierdo al lado derecho. Tengo inicialmente menos 10. Como lo cambio de lado, lo cambio de 5. De menos 10 pasa a ser más 10. Una vez que ya hemos ubicado todas las x en el lado izquierdo y todos los términos independientes o que no tienen x en el lado derecho, procedemos a reducir. ¿Qué significa reducir? Sumar o restar según nos pida la inequación. Aquí me pide restar. 6 menos 3 me queda 3x. 5 más 10 me queda 15. Una vez que he sumado, recuerden que debemos dejar a la x sola. La x está acompañada del 3. El 3 al estar junto a la x está multiplicándolo. Como está multiplicándole, yo debo pasarle al otro lado de la ecuación, pero en forma de división, por lo cual pasa a dividir. 15 dividido para 3. Efectúo la división. Numerador para el denominador. Numerador el número que está arriba, denominador el número que está abajo. 15 dividido para 3, 5. Entonces, mi inequación genera el siguiente resultado. x mayor que 5. Ese va a ser el resultado de mi inequación. Y como me indica mayor, puede tomar cualquier valor, es decir, 6, 7, 8, 9, 10, hasta al infinito. Por ello, mi intervalo me dice que la solución va desde 5 hacia el infinito. Listo, chicos. En base a ello, vamos a trabajar en la siguiente actividad en clase. ¿Qué nos dice la actividad? Juan tiene 2 años más que Isaac y la suma de las 2 edades no puede ser mayor a 18. ¿Cuál es la inequación que representa el resultado? Aquí vamos a aprender a pasar textos a inequaciones. ¿De acuerdo? Vamos a identificar los datos que yo tengo. El primer dato me dice José tiene 2 años más que Isaac. Esa es una condición que yo debo tener en cuenta. Ahora, mi pregunta es ¿conozco la edad de Isaac? No tengo, en ningún lugar me da el dato. Entonces, coloco que Isaac es igual a X. ¿Por qué es igual a X? Porque no conozco la edad de Isaac. ¿Cuál es la siguiente condición? Que José tiene 2 años más que Isaac. Es decir, tiene 2 más X. ¿Por qué más X? Porque Isaac tiene X años. No sabemos la cantidad de años que tiene Isaac. Releemos las condiciones. ¿Conozco la edad de Isaac? No. Entonces, colocamos X. ¿Conozco la edad de José? Sí. ¿Cuál es la edad de José? 2 años más que Isaac. Entonces, coloco 2 más que X siendo X la edad de Isaac. ¿Qué me dice la siguiente condición? La suma de las dos edades. Es decir, si yo sumo la edad de Isaac más la edad de José no puede ser mayor a 18. Como no puede ser mayor a 18, ¿qué entendería yo? Que puede ser menor o igual que 18, ya que no puede ser mayor. Como no puede ser mayor, se entiende que va a ser menor. Ahora procedemos a reemplazar las edades según las condiciones. ¿Qué edad tiene Isaac? Represento a Isaac con X porque es la edad que tiene. ¿Qué edad tiene José? José tiene 2 más X. Esto va a ser menor o igual que 18. Entre X y X yo puedo sumar X más X va a ser igual a 2X más 2 menor o igual que 18. Acá tengo 2X más 2 menor o igual que 18. Toda la ecuación son números pares, por lo cual para simplificar absolutamente toda la ecuación yo puedo dividirle para 2, ya que es el valor que está acompañando a X. Si divido toda la ecuación para 2 ¿qué me quedaría? 2X dividido para 2 solo me queda X. 2 dividido para 2 me queda 1. Acá el signo más 1. Mantengo mi signo menor o igual. 18 dividido para 2 nos queda 9. En este caso únicamente me está pidiendo llegar a hallar el valor de la ecuación. No me dice que haya el resultado en sí, solo me pide cómo quedaría mi ecuación. Mi ecuación entonces quedaría definida como X más 1 menor o igual que 9. Con este resultado que yo ya hallé vamos a proceder a encerrar el resultado correcto de las opciones que me da mi ejercicio. Todas las actividades que ustedes van a desarrollar son de esta forma. En base a lo que hemos explicado y visto en este momento vamos a analizar su actividad de la semana. ¿Qué nos dice? De los productos a ver el producto de los costos de dos libros está dado por la expresión 64X al cuadrado menos 25 Y al cuadrado. Si X es igual a 2 y Y es igual a 1 ¿Cuánto cuestan los libros? ¿Qué tengo que hacer yo? Reemplazar es decir donde tengo X voy a poner 2 donde tengo Y voy a poner 1 lo vamos a hacer rápidamente acá ¿Cómo me quedaría? Tendríamos 64 64 X al cuadrado ¿Cuánto vale X? 2 como está al cuadrado me queda 4 menos 25 Y al cuadrado ¿Cuánto vale Y? Vale 1 como está al cuadrado sigue siendo 1 Resuelvo 64 por 4 me da un valor de 256 menos 25 por 1 25 Terminamos de desarrollar y de esa manera hallamos el ¡Ay, pelón! No he borrado Hallamos el resultado correspondiente de las opciones que ya tenemos acá Segunda pregunta El producto El producto de un número por 7 es igual al número aumentado en 18 Me quedaría la siguiente ecuación El producto de un número por 7 ¿Conozco el número? No Número por 7 es decir 7X es igual al número es decir X aumentado en 18 Procedemos a resolver y hallamos el valor X está en el lado derecho pasa al lado izquierdo 7X menos un X me queda 6X igual a 18 6 pasa a dividir y me quedaría 18 dividido para 6 y me quedan 3 y cerramos la respuesta correcta El cociente de la cuarta parte de un número y la octava parte de un número es igual al producto del número por un sexto de igual forma colocamos en forma de ecuación hallamos el resultado El cuarto ejercicio es ya el que resolvimos en clase por lo cual ya conocen cuál es el resultado De esta forma desarrollamos su actividad como recomendación a mano para mayor facilidad y enviamos al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana se pueden comunicar conmigo en el caso de que tengan alguna inquietud durante el proceso de desarrollo Gracias chicos por su participación del día de hoy tanto octavo como noveno año me van a ayudar habilitando sus cámaras para registrar la asistencia y respondemos cualquier pregunta que tenga Sean bienvenidas bienvenidos a una jornada más en la asignatura de educación artística educación cultural y artística para octavo y noveno año nos encontramos en la semana número nueve en esta jornada trataremos temas y subtemas como lo son teoría musical en la que entra la emisión del sonido y la articulación del mismo como parte de la teoría musical tenemos lo que es la flauta dulce tenemos las partes de la flauta vamos a detallar cada una de ellas la ranura del soplado por donde colocamos o ingresa el aire en bocadura generalmente colocamos nuestra boca ciertas ranuras por las cuales por las cuales sale el aire la abertura el bisel y el labio que la tenemos en esta parte por favor la cabeza que engloba todo esto la ranura la embocadura la abertura el bisel y el labio tenemos nuestro cuerpo de la flauta las cuales tienen las aberturas para colocar los dedos de las manos de esta manera en primer lugar la mano izquierda en primera posición la mano izquierda seguida de la mano derecha luego visualizamos por favor a continuación tenemos los agujeros dobles que ya lo vamos a ir viendo de la manera de una manera más detallada solo las partes y la posición de la mano de los dedos por favor cómo se debe colocar en la flauta además tenemos nuestra manera correcta de sostener de posición de nuestro cuerpo a la flauta ¿sí? ¿cómo lo hacemos? los brazos la manera correcta los brazos deben ir con una una inclinación de noventa grados no caídos caídos por favor como lo vemos de esta manera no caídos sino con una cierta inclinación las cuales nos ayuda a agarrar mejor la flauta y erguidos no inclinados corrobados para que el sonido de la flauta dulce salga limpio podríamos decir lo que se denomina así la flauta dulce se sostiene en posición vertical con la mano izquierda más cerca de la embocadura como ya lo habíamos mencionado la mano izquierda primero después la mano derecha aquí tenemos con el pulgar digamos hay un hueco un huequito un agujero en la parte de atrás donde colocamos nuestro pulgar seguido de lo que es el anular el nique el índice perdón estoy aceptando más gente por favor disculpenme la introducción continuamos como lo vemos aquí nuestro índice no está colocado ¿ya? y ah perdón este es el dedo anular disculpen va en la parte de atrás tapando el agujero que existe en la parte de atrás que nos ayuda a entoner y un sonido más limpio ahí viene lo que es el índice medio anular y miñique en este caso va colocado por la mano ya derecha que continúa con ya no con el ya con no el anular en este en tal caso continuamos por favor una técnica correcta implica atender en la emisión del sonido su articulación y la digitación que permite generar las distintas notas tenemos de aquí de una mejor manera pulgar izquierdo como ya había dicho de la manera atrás índice corazón anular ya no va el meñique de ahí sigue con el índice derecho el de corazón derecho el pulgar derecho que va sujetando la verdad no hay un agujero aquí atrás pero va sujetando sigue el anular y el meñique derecho las notas musicales do re mi fa sol la si do que son diferentes entonaciones do tapando todo el agujero de menos del uno mi menos este el siguiente digámoslo así de esta manera fa sol la si hasta llegar a do la emisión es el carácter natural evitando la idea de soplar la embocadura del instrumento es un bloque digámoslo denominémoslo a dentro del cual un canal de viento b dirige el aire directamente contra el borde afilado de la lengüeta c que transmite su vibración de aire hacia la columna de aire dentro de la flauta por ese motivo es relativamente sencillo producir sonidos aunque la posición de la boca produce variaciones notables de la calidad y timbre del instrumento vamos bien y ahora como vemos la articulación es fundamental para la separación entre notas de notas perdón permitiendo la expresión de la interpretación con el tú 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 o el tú seguido por favor la técnica de articulación es común a prácticamente todos los instrumentos absolutamente todos es práctico una trompeta generalmente es ver se relacionan con el bebo o bebo en ese caso la flauta es tú 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 ¿ya? entendemos el toque de la lengua se logra articulando fonemas simples sin poner en vibración las cuerdas vocales del intérprete logrando por ejemplo el estilo normal del tú 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 como ya les mencioné articulado legato que se llama articulación legato es du 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 el staccato es el la articulación no legato es el da 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 la articulación doble staccato es tucu 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 el manejo de esta técnica permite la limpieza en los pasajes rápidos y posibilidades expresivas importantes listo entonces para finalizar el primer quimestre tenemos la actividad número 9 con la actividad que nos dice de la semana número 9 perdón con la actividad que nos dice realice un mapa mental sobre los diferentes tipos de flautas un mapa mental recuerden lleva más imágenes poca eh ciertas palabras en las cuales las imágenes representen más que las palabras o interpreten este es un ejemplo extenso ustedes lo pueden revisar con más imágenes etcétera esa es la actividad número 9 con la que terminaríamos el primer quimestre mis datos del docente recuerden de las viernes de 6 a 8 de la noche estoy puesto para resolver cualquier inquietud cualquier duda el envío de deberes a bienestar estudiantil de hasta el viernes de la próxima semana por favor la frase de esta semana es si escuchas una voz dentro de ti que dice no puedes pintar entonces pinta y la voz será silenciada Vicente Van Gogh cuanto a las materias de no vano vamos a revisar acerca de los avances de la industria y de la ciencia ya habíamos dicho que después de la etapa de renacimiento ¿no es cierto? hubo determinados personajes en esta época ¿no es cierto? tuvo su cuna en la parte de Italia y de ahí nace una revolución científica y esta revolución científica da el cambio y la perspectiva al mundo actual entonces tenemos que dentro de los principales teníamos lo que era Galileo Copérnico venía lo que es Isaac Newton y también aportes en la parte de la cultura como viene a ser Shakespeare Leonardo da Vinci entre otros dentro de estos hallazgos viene lo que es a partir de la segunda mitad del siglo XX viene la llegada del ferrocarril y el ferrocarril es una de las principales herramientas que transforma el sistema de transporte tanto de personas como de productos entonces antes era común la delincuencia los saqueos que caminaban dos tres cuatro cinco días una semana un mes para determinar para llegar para llevar un producto de una ciudad a otra y la cantidad que podían transportar era muy poca con la invención del ferrocarril se comienza a hacer el desplazamiento masivo de grandes cantidades de productos ¿no es cierto? grandes volúmenes después de la revolución agrícola que fue una de las principales o que fue uno de los principales motores y ejes fundamentales para el cambio de la sociedad se había hecho lo que es también la parte de la ganadería animales se utilizaban caballos mulas o camellos para tirar y hacer el transporte y como les había mencionado esto eran limitados el volumen de transporte se veía limitado y el tiempo ¿no es cierto? que era mayor el ferrocarril proporcionó una vía segura un servicio constante y regular los primeros trenes se desplazaban con una velocidad de 25 kilómetros por hora eran mucho más rápidos que los otros medios que se habían tenido ¿no es cierto? que por ejemplo transportar por caballos transportar por mulas transportar por camellos la velocidad a la que podían desplazarse era menor porque si hacíamos una velocidad promedio los animales tienen que descansar tienen que tomar su tiempo ¿no es cierto? para alejarse no es como una máquina que tiene su funcionamiento continuo y ahí vamos a ver bueno otros mecanismos que entran los sistemas de mantenimiento pero tiene un sistema mucho más periódico puede trabajar durante más tiempo y con mayor volumen el ferrocarril impulsó la revolución industrial no solo porque puso las mercancías en el mercado en grandes cantidades sino porque el mismo demandó muchos productos industriales para crear el primer ferrocarril es una ciencia de tradición en la cual se transforma constantemente lo que es energía mecánica perdón energía calorífica en energía mecánica y de esta manera vamos viendo las demás invenciones ¿no es cierto? ahí salen los motores a vapor para hacer después los barcos a vapor entonces permitió el gran paso a esta revolución de todas las industrias ¿no es cierto? porque permitió los grandes volúmenes de transporte y a su vez permitió el mejoramiento y el volumen por el transporte marítimo también hubieron otros inventos que se dieron en esta época por ejemplo tenemos que la vida cotidiana cambió por una serie dimensiones tenemos los inventos tenemos el telégrafo en el año de 1832 la fotografía en 1816 la máquina de coser tenemos el refrigerador la anilina tenemos lo que son los teléfonos el fonógrafo la máquina de escribir lo que es el cine y los rayos de X ¿no es cierto? esto desde el año 1816 hasta el año 1895 ¿cómo se transportan las locomotoras o los ferrocarriles? se encuentran por unas vías férreas ¿no es cierto? estas están compuestas por rieles estas rieles son metálicas primero eran hechas de madera y luego fueron reemplazadas y cambiadas por hierro ¿no es cierto? habían en algunas minas para transportar mineral pequeños carros movidos por hombres, animales entonces en las minas por lo general incluso en la pequeña minería que hay en el Ecuador se pueden utilizar estos carritos que son transportados por rieles para mover volúmenes de mineral o de roca y sacarlos hacia el exterior por ejemplo aquí en la parte de Colombia se encuentra una de las minas más grandes del mundo de carbón que es la mina de Cerrejón ahí utilizan locomotoras para el transporte me parece que esa ya está más de 100 años o 50 años ya en funcionamiento mueven grandes volúmenes de carbón ¿por qué? porque el carbón es el mineral fundamental tanto para el movimiento de la misma locomotora como para de los barcos a vapor que se construyeron en 1830 se inauguró el primer servicio de pasajeros entre Liverpool y Manchester miren en el año de 1830 la primera locomotora destinada para el transporte únicamente de personas su éxito dio inicio a una masiva inversión de capital para la construcción de ferrovías en Inglaterra limitada después por el mundo aquí la invención fue propuesta por Gabriel García Moreno Gabriel García Moreno fue quien construyó la vía férrea y el hoy al faro fue quien la terminó y la inauguró entonces el mayor tramo construido del ferrocarril se le atribuye a Gabriel García Moreno y quien culminó esta obra en la parte más difícil fue el hoy al faro y de esta manera nosotros también tuvimos el primer ferrocarril en el Ecuador entonces miren en la parte de Alemania se dio lo que es el primer transporte por locomotor y de ahí se imparte a todo el mundo ¿no? el barco a vapor hasta inicios del siglo 19 el transporte de cantidades mayores de mercancía se hacía por mar o por río el barco a vela carabelas las aplicaciones de las máquinas a vapor a la navegación fue otro avance importante aunque los primeros barcos a vapor la carga de carbón necesaria para hacer funcionar a la máquina ocupaba mayor parte del espacio después se fue modificando se fue mejorando ¿no es cierto? dentro de la revolución también y finalmente tenemos la parte de la revolución de las ciencias de Sark entonces ya teníamos hasta la llegada de Isaac Newton Isaac Newton hizo uno de los más grandes descubrimientos dentro de la física clásica posterior a la física clásica se encontraron con limitantes que puso a muchos científicos a trabajar y a encontrar la incógnita y la resolución a determinados problemas que no se podían explicar dentro de eso uno de los problemas principales era la parte de la relatividad que las ecuaciones de física comenzaban a tener fallos cuando se hablaba de velocidades muy grandes o de partículas muy pequeñas entonces ahí en esta parte del siglo XIX la práctica de la ciencia se hizo de manera institucional y se propagó por toda Europa los avances científicos se combinaron con la parte tecnológica hubo grandes avances en la física ya entrando en la parte de la cuántica en la mecánica moderna que se conoce con los avances de la de Faraday de Maxwell ¿no es cierto? en la cual Faraday aplica lo que es la ley de Ohm y aplica lo que es el magnetismo para a través del magnetismo generar lo que es energía eléctrica tenemos finalmente posterior a Faraday y los estudios de Maxwell quien analiza las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza ¿no es cierto? las fuerzas nucleares fuertes y débiles las fuerzas gravitatorias y las fuerzas eléctricas y magnéticas que las unía en una sola denominando las fuerzas electromagnéticas con sus comparaciones entonces cada uno desde la parte teórica y matemática hicieron su aporte aquí tenemos la parte de Antonio Lavoisier ¿no es cierto? en el año de 1743 a 1794 quien es conocido como el padre de la química moderna quien habría logrado establecer la existencia del oxígeno ¿no es cierto? oxígeno O2 que hay en la naturaleza y establecer la ley de la conservación de la masa la masa no se crea ni se destruye solo se transforma también tenemos lo que es otro aporte dentro de la química tenemos a John Dalton quien vivió desde el año 1776 hasta 1804 quien desarrolló en 1803 la teoría de toda la materia que está compuesta a los átomos elaboró el modelo del átomo hoy en día el modelo del átomo que tenemos es diferente al de Dalton simplemente en la configuración de los electrones pero de ahí la composición del átomo se encide su núcleo está correcto y quien fue atribuido su descubrimiento fue a John Dalton ahí tenemos posterior a John Dalton tenemos a Mendeley Jeb en 1834 y 1907 en quien en 1969 compuso todo lo que la tabla periódica de hoy conocemos excepto de los elementos nuevos que se fueron sintetizando después de su muerte ¿no es cierto? pero en 1869 ya puso lo que es la tabla periódica poniendo con sus no metales metales ¿no es cierto? lo que son los alcalinos alcalinos estériles y sus demás derivados la fabricación de la química de la uria fue descubierta por Federico Guller ¿no es cierto? la uria la utilizaba para lo que son los abonos ¿no es cierto? en el año de 1800 de 1872 abrió un nuevo campo que es la química orgánica y para fines del siglo XIX los químicos ya eran capaces de sintetizar cientos de compuestos orgánicos ¿no es cierto? en la última década del siglo XIX se inició con las explotaciones del petróleo y sus derivados en el siglo XX proveerá no solo de combustibles sino de materiales sintéticos como pueden ser ropas medicinas plásticos y muchas más aplicaciones que en el siglo XIX nacieron nuevas ciencias entre ellas la parte geológica la parte meteorológica la parte oceanográfica estudiando lo que son las dorsales oceánicas la composición de la de las del fondo marino del hecho marino ¿no es cierto? en este caso las teorías de las subducciones la parte también aquí nace la parte de la genética y de la microbiología ¿qué hacemos? una pequeña pausa me ayuda encendiendo sus cámaras por favor para tomar la asistencia del día de hoy perfecto perfecto a ver listo listo muchas gracias continuamos listo entonces miren en esta época del siglo XIX se dan los avances y en la parte geológica en la parte oceanográfica se van ampliando nuevos horizontes hasta llegar a la parte más pequeña de la composición de los individuos que es la parte genética y la parte microbiológica en la parte de ciencias naturales tienen que saber qué es la genética y qué es la microbiología y aquí tenemos sus descubridores ¿no es cierto? aquí tenemos a su descubridor Pasteur que se le atribuye la revolución de la medicina uno de los científicos más importantes de la historia quien descubrió a los microbios y cómo causan ciertas enfermedades a partir de entonces se encuentra lo que es la aplicación de los cirujanos de todo el mundo bajo los principios de la asepsia que es lavarse bien las manos estilizar los instrumentos médicos usar batas estériles lo cual salvó a miles de millones de personas Pasteur inventó uno de los más importantes métodos de medicina preventiva la vacuna la produjo en 1880 en contra de la rabia en el proceso Pasteur para esto era para impedir que las enfermedades se propaguen a los alimentos como la leche y otros y también fue invento suyo otro de los más importantes tenemos lo que es Charles Darwin ¿no es cierto? el cual revolucionó lo que es la parte de la biología dentro de la parte de la de la teoría más controvertida que ha habido en la época y de mayor alcance en la ciencia es la evolución por medio de la selección natural esto lo hizo en el descubrimiento de la de las islas Galápagos ¿no es cierto? durante su viaje se topó que en las islas diferentes una misma especie tenía diferentes cualidades físicas ¿no es cierto? tenemos por ejemplo un pinzón que en una isla tenía un pico más grueso en otro un pico más delgado otro un pico más delgado y otro básicamente un pico mucho más fino y esto hacía ver que la evolución está presente en todas las especies considerándolo también el ser humano por eso es una de las teorías más controvertidas ¿por qué? porque en su viaje ¿no es cierto? descubre este hallazgo que una especie por ejemplo que en el pico más grande no había determinado alimento por lo cual esa especie tuvo que adaptarse y el pico más grande le permitía por ejemplo picar madera más grande para alcanzar un determinado alimento lo mismo sucedía con las otras especies sus condiciones físicas eran las ideales para sobrevivir entonces aquellas especies que no lograron adaptarse se extinguían y las que seguían sobreviviendo eran las que se modificaron y se adaptaron al cambio es por eso que hoy en día la teoría de la evolución de Charles Darwin es la más conocida y aceptada entonces por eso nosotros revisamos en la parte de octavo ¿no es cierto? cómo era la evolución del ser humano a partir de los distintos homínidos que se dieron y fueron adaptándose los más aptos hasta llegar al Homo sapiens son los que sobrevivieron y hoy en día crearon la especie humana hubiéramos tenido distintos tipos de especie humana si se hubieran adaptado y hubieran generado las condiciones para sobrevivir pero no lograron teníamos que al final llegaron a dos especies fundamentales que era el Homo sapiens y el Homo neandertalis y el Homo sapiens fue quien extinguió al Homo neandertalis que dándose como una única especie dando origen al hombre moderno ya tenemos en el año de 1822 y 1884 Gregor Mendel quien desarrolló las leyes de la herencia y quien dio origen al estudio de la genética entonces Gregorio Mendel hace el estudio de las plantas estudia plantas cruzándose plantas con flores amarillas plantas con flores azules esto ya lo debieron haber en ciencias naturales y como las distintas especies unas tenían flores amarillas un porcentaje tenían flores azules y otras se iban generando y así se iban transmitiendo y eso sucedía con las distintas especies descubriendo así en lo que es la parte genética del ser humano ¿cierto? donde los genes transportan toda esta información en su larga sucesiva especie ¿no? sin nada más que acotar eso sería todo por la clase del día de hoy no sé si hay alguna duda estamos todos claros si está todo correcto eso sería todo por la clase del día de hoy recordemos que la próxima clase sería la evaluación y serían los temas hasta la clase del día de hoy muchas gracias por su atención nos encontramos en la próxima semana ¿cómo están chicos? sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 9 asignatura de emprendimiento y gestión para el noveno año de educación general básica de parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien el día de hoy como podemos apreciar en la planificación de clase vamos a trabajar en la unidad número 3 con la temática de cuenta contable por favor mantener el micrófono en silencio para así evitar interferencias y posteriormente respondemos sus preguntas ¿de acuerdo? con ello vamos a iniciar nosotros tenemos varios tipos de cuentas vamos a ver qué es la cuenta mayor esta cuenta mayor corresponde a una agrupación de las operaciones por cuenta se llevan en el libro mayor extrayendo los datos contenidos en el libro diario vamos a traducirlo a otras palabras más sencillas la cuenta menor se maneja en el libro diario como su nombre lo indica es un libro diario es decir es una cuenta donde yo todos los días voy anotando mis ingresos regresos gastos y demás en cambio el libro mayor es como un resumen es un libro que lo voy a manejar mensualmente entonces en el mes yo anoto los resultantes del libro diario por ejemplo vamos a decir que en el libro diario en el libro diario tuve vamos a poner aquí diario ese es mi libro diario vamos a tener unos ingresos tengo de 100 dólares tengo un egreso de 50 dólares tengo un pago a proveedor a proveedor de 25 dólares y tengo una venta de 200 dólares ¿cuál es mi resumen del libro diario? ¿qué dinero entró a mi negocio? entraron los 100 dólares y entraron el valor de la venta que son 200 dólares en total ¿cuánto dinero entró? entraron 300 dólares ¿cuánto dinero salió? tengo un egreso de 50 dólares y un pago a proveedor de 25 dólares el total de mi egreso son 75 dólares ¿cuál es mi saldo? ¿cuánto me queda ese día? todo lo que yo recibí menos todo el dinero que pagué es decir 300 menos 75 me quedan 225 dólares ese es mi saldo entonces en el libro mayor que se va a manejar en el libro mayor yo ya voy a colocar la fecha del día con el cual estoy trabajando ejemplo el 10 de junio ¿cuál fue mi saldo? tengo saldo 225 dólares el 11 de junio ¿cuál es mi saldo? tengo ejemplo 125 dólares etcétera y de esa manera voy cuadrando en el libro mayor y veo al final del mes cuánto es el dinero que me quedó o cuánto es el dinero que estoy debiendo en el caso de que estemos en contra ¿de acuerdo? esa es la diferencia entre un libro diario y un libro mayor ¿qué es la cuenta contable? las transacciones de negocios se clasifican en grupos de partidas llamadas cuentas la cuenta es donde se registran los aumentos o las disminuciones de cada partida generadas por la transacción de un negocio las cuentas tienen dos columnas básicas que son importantes para registrar las operaciones del negocio estas columnas se identifican con el nombre del debe y el haber según la naturaleza de la cuenta el lado que se utiliza para registrar los aumentos y las disminuciones será diferente el nombre con el cual se identifique un objeto un asunto o un negocio sirve para registrar los cambios que originan las diversas transacciones ya sean acreedoras o deudoras acreedoras cuando yo recibo dinero deudores cuando debo pagar es el nombre que se le asigna a las partes que constituyen las transacciones y cuáles son esos elementos en una cuenta yo tengo el debe y el haber ¿qué es el debe? es un saldo deudor el haber es un saldo acreedor es decir es del dinero que yo recibo en el debe se pueden registrar tanto el activo como el pasivo y el capital en el haber de igual forma se registra el pasivo el activo y el capital solo que el activo en el debe ingresa con signo positivo el pasivo y el capital ingresan con signo negativo en el haber el pasivo ingresa con signo positivo junto con el capital y el activo ingresa con signo negativo la clasificación de las cuentas puede ser por la naturaleza según al grupo que corresponde o por el estado financiero según la naturaleza las cuentas pueden ser personales o impersonales personales cuando están a mi nombre e impersonales cuando están a nombre de una sociedad según al grupo al que pertenecen las cuentas pueden ser activo pasivo patrimonio gastos ingresos etcétera por el estado financiero podemos tener el balance general o el estado de resultados por el saldo pueden ser débito deudor o crédito acreedor como mencionamos previamente en los activos el debe en el debe perdón el activo ingresa con signo negativo en el debe el pasivo ingresa con signo negativo el patrimonio con signo negativo ingreso signo negativo y los gastos con signo positivo en el debe ahora en el haber o en el crédito activo ingresa con signo negativo pasivo patrimonio e ingreso con signo positivo y los gastos con signo negativo ¿qué es el activo? el activo es todo lo que yo poseo puede ser un carro puede ser una casa un departamento un terreno el pasivo es todo lo que yo debo pasivo corriente debo a corto plazo le debo a mi tía 100 dólares le tengo que pagar en 15 días es un pasivo corriente porque debo pagar pronto pasivo no corriente es a largo plazo por ejemplo las deudas que tenemos en el banco esas son para dos años tres años etc cuentas de resultados tengo los ingresos operacionales que son propios del negocio e ingresos no operacionales que pueden ser por alguna otra actividad ejemplo yo tengo una panadería los ingresos operacionales van a ser aquellos que se ocasionan por la venta de pan ¿cuál será un ingreso no operacional? por ahí me está sobrando un escritorio que ya no necesito y lo voy a vender ese es un ingreso no operacional porque si bien recibo dinero no es por la acción propia de vender pan es un ingreso adicional costos operacionales no operacionales y de igual forma gastos recuerde que los costos se relacionan directamente con la materia prima con lo que yo necesito para elaborar mi producto o mi servicio en cambio los gastos generalmente son de tipo administrativos que se le paga al gerente al administrador al contador secretario y demás clasificación de las cuentas cuentas de balance de resultado o de memorando cuentas de balance son aquellas que representan bienes derechos u obligaciones de la empresa determinando su patrimonio también puede afirmarse que son aquellas que forman parte de la ecuación contable que tienen una duración permanente y un saldo siempre presente que es el patrimonio habíamos mencionado que el activo es todo lo que yo poseo sea en dinero en efectivo o en bienes como casas o automóviles el pasivo es todo lo que yo debo deudas al banco a mi tía etcétera a proveedores el patrimonio es lo que me queda de restar todo el activo menos todo el pasivo en activos tengo un millón de dólares en pasivos tengo medio millón ¿cuál es mi patrimonio? medio millón porque un millón menos medio millón me queda medio millón ese vendría a ser mi patrimonio es todo lo que yo tengo después de pagar mis deudas ¿qué son las cuentas de resultado? son aquellas que tienen su origen en las operaciones del negocio determinando aumentos o disminuciones se denominan también transitorias porque su duración llega hasta la terminación de cada ciclo contable es decir al finalizar cada año a este grupo pertenecen los ingresos operacionales gastos de administración ventas cuentas de venta de fabricación ingresos no operacionales y gastos no operacionales las cuentas de memorando son cuentas que figuran en el balance general pero representan bienes de propiedad de terceros que invirtieron en la empresa como mercancías recibidas de consignación ejemplo yo me quiero poner la panadería pero por ahí mi tía tiene una casa que no usa y me presta entonces esa es una inversión que está haciendo mi tía que a mí no me está costando y tampoco me pertenece sino es de una tercera persona la ecuación contable nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio ¿qué es el activo? todos los valores bienes y derechos de propiedad ¿qué es el pasivo? todas las obligaciones o deudas con terceras personas el patrimonio es el derecho del propietario sobre el activo menos el pasivo activo recursos económicos que benefician al negocio pueden ser repito propiedades o dinero que yo tengo en efectivo pasivo son las deudas y el patrimonio es el aporte de los accionistas al capital de la empresa o lo que a mí me queda luego de pagar todas mis deudas en la ecuación contable los recursos disponibles son el activo o todo lo que tenemos y de dónde se obtienen gracias a los pasivos y al patrimonio el pasivo se relaciona con terceras personas y el patrimonio con los accionistas o duelos en la en la tabla de doble entrada tenemos el debe y el haber en el debe o débito van los activos gastos y costos y en el haber o en el crédito están los pasivos el patrimonio y los ingresos listo chicos en base a lo que hemos revisado el día de hoy debemos realizar como tarea la actividad que se encuentra en la página 122 y 123 y debemos clasificar las cuentas que hemos visto el día de hoy qué cuentas van en el balance general y qué cuentas no se ha dado lectura en la clase el día de hoy pero como refuerzo podemos leer el módulo en las páginas previamente mencionadas de igual forma debemos clasificar las cuentas en activos pasivos patrimonios ingresos costos o gastos de acuerdo listo chicos realizar su actividad a mano o a computadora no hay ningún inconveniente y enviar al número de whatsapp de bienestar estudiantil hasta el día viernes de la próxima clase tenemos aquí datos de mi persona para que se comuniquen si tenemos alguna mujer gracias chicos por su participación el día de hoy por favor tanto octavo como noveno año me van a ayudar habilitando sus cámaras y respondemos posteriormente cualquier tipo de pregunta empezamos con ciencias naturales para noveno en nuestra semana nueve qué nos corresponde ver estamos en nuestra unidad de la fuerza de gravedad vamos a ver un poquito lo que es la tierra vamos a ver la marea el sistema solar vamos a ver más el sistema solar porque el sistema las órbitas planetarias porque el sistema solar nosotros vimos ya la anterior semana vamos a ver un poco sobre movimientos de la tierra gravedad solar de igual manera vamos a ver sobre la misión geodésica francesa comenzamos con nuestras órbitas planetarias para entender esto nosotros debemos conocer lo que es la fuerza centripeta y las órbitas elípticas la fuerza centripeta es cuando un cuerpo más o menos cuando un cuerpo debe moverse sobre una trayectoria circular tendrá un movimiento acelerado que le impulsa a salirse del camino ¿verdad? no sé cuando estábamos ¿cómo les explico? aquí está cuando nosotros aquí en este mismo gráfico lo podemos ver cuando un cuerpo debe moverse sobre una trayectoria circular tendrá un momento acelerado y en un momento este como que saldrá o querrá dispararse y salir al aire querrá separarse y ya no formar parte de este movimiento pero la fuerza centripeta es aquella que se dirige al centro y le mantiene en su trayectoria en su caminito el término centripeta viene de las palabras latinas centro que significa centro y petere que es se dirige hacia por lo tanto es una fuerza la fuerza centrípeta es una centrípeta es una fuerza que se dirige hacia el centro es difícil comprobar la fuerza de atracción gravitacional entre dos objetos comunes en la tierra debido que son muy pequeños sin embargo cuando los objetos tienen más grandes o tienen más más grandes como el sol y los planetas es posible comprobar y explicar esas esa fuerza en cambio las órbitas elípticas los planetas del sistema solar giran alrededor del sol ¿verdad? debido a que su fuerza de atracción debido a la fuerza de atracción del sol se mueven en órbitas que tienen la forma de un círculo achatado denominado elípticas estas ya quizás son las órbitas ¿sí? que son denominadas elípticas el sol que es el cuerpo más grande se ubica en uno de los focos de la elipse las órbitas de los planetas se encuentran en un mismo plano por eso el sistema solar se observa o más o menos dicen que es como un disco gigante tiene forma de un disco gigante vamos con el movimiento de los planetas los planetas no se encuentran fijos en un solo punto se mueven de manera constante se mueven siempre eso quiere decir que no están en inercia si no existiera la gravedad u otra fuerza sobre ellos se moverían en una línea recta la gravedad interrumpe esa inercia y cambia la trayectoria del movimiento logrando que los planetas giren alrededor del sol el sol atrae a esos movimientos y estos caen pero no los hacen en línea recta sino en una parábola porque la inercia y la inercia los envía hacia adelante y la gravedad los atrae en cambio hacia abajo en cada instante se generan nuevas parábolas que hacen que los planetas se quedan en una órbita circular el sol también se mueve lo que cambia esa curvatura en esas órbitas constantemente y las puestas en órbita de los satélites artificiales siguen este principio son lanzados hasta una altura deseada y luego son lanzados horizontalmente con una velocidad determinada hasta que tomen una trayectoria alrededor de la tierra y si se mueven más despacio caen ya que la gravedad será más fuerte que esa inercia vamos primerito con ese movimiento de traslación el movimiento de los planetas alrededor del sol se conoce como traslación alrededor del sol y ocurre en sentido contrario las manecillas del reloj cada planeta gira a una velocidad diferente dependen de la distancia que separan o esa distancia que tienen del planeta al sol la velocidad también se relaciona con la masa que tiene el sol y los planetas que están más lejos giran más lentamente y por ejemplo Mercurio demora 88 días en completar una vuelta y a la tierra le toma en cambio 365 días dar una vuelta al sol y Neptuno tarda casi 165 años en recorrer toda su órbita todo va a depender de cuán alejado esté el sol y la masa de este si la masa del cuerpo central en este caso del sol fuera más grande el movimiento también sería más rápido vamos con el movimiento de rotación el giro de las planetas sobre sí mismo traslación es el giro del planeta alrededor del sol rotación es el giro del planeta sobre sí mismo es como un trompo que va girando trompo perdón el giro de los planetas sobre sí mismo se conoce en cambio como movimiento de rotación que también ocurre en dirección contraria a las manecillas del reloj excepto en el caso del planeta Venus el movimiento de rotación marca lo que son los días y las noches y el movimiento de precesión en cambio es el movimiento que produce un cambio de dirección del eje de rotación del planeta puede ser representado por el movimiento que realiza ese trompo primero no va va recto después va para un lado y después va para el otro ¿sí? como lo vemos aquí este movimiento es el de precesión el que va primero a un ladito y después a otro ladito ¿sí? y lo mantiene en pie continuamos con la gravedad solar primero el sol es una estrella de forma redonda ¿verdad? que tiene igual un leve achatamiento en los polos y presenta movimiento de rotación lento es un cuerpo muy grande macizo en donde la tierra que le constituye se ve atraída hacia el centro debido a la gravedad que posee pero por otro lado el sol ejerce presión debido a las altas temperaturas que tiene por las reacciones termonucleares que ocurren ahí lo cual provee este equilibrio el sol es el cuerpo más pesado del sistema solar y ejerce una fuerza de atracción hacia los planetas de la misma forma que la tierra atrae a los objetos los objetos más pesados producen una atracción gravitacional más grande que los objetos más livianos por lo tanto el sol al ser más pesado y más grande ejerce la fuerza gravitacional más fuerte que todos los planetas los planetas al ser objetos más livianos van orbitan alrededor del sol cumpliendo con las leyes de física y así como la luna también orbita alrededor de la tierra y mientras más cerca está un planeta del sol más rápido debe girar para no salirse de su órbita debido a esas fuerzas de atracción que tiene el planeta y que tiene el sol tenemos aquí una mirada en el tiempo vamos a hablar aquí un poquito sobre la astronomía la astronomía es considerada una de las ciencias más antiguas que existen sin embargo la cantidad de datos obtenidos y la precisión realmente es muy sorprendente probablemente la influencia de la de los cuerpos celestes tenían sobre la vida de los habitantes eran era muy grande matemáticos e incluso la gente común se veía obligado a dar respuestas para entender esos fenómenos y usarlos en el propio beneficio del ser humano por ejemplo establecer los tiempos de siembra y de cosecha el uso del telescopio por parte de Galileo permitió por primera vez usar o ver las estrellas ver la luna y ver algunos planetas estos instrumentos han mejorado en su tecnología con el paso de los años y ahora son muy utilizados durante todo el tiempo George Hale inventó introdujo el uso del electroscopio y este brinda información sobre la composición química de los cuerpos celestes y también sobre su movimiento ahora la astronomía la geología la climatología la física la electrónica la astronáutica comparten técnicas experimentales y usan tecnologías desarrolladas de una forma un poco más precisa el lanzamiento y puesta en órbita de algunos satélites marca siempre un antes y un después en la ciencia espacial pero que permite hacer a nosotros tener porque nosotros mandamos satélites pues los satélites nos ayudan y nos dan información constante y también nos permiten obtener información o las imágenes satelitales en tiempo real modelos tridimensionales y para nosotros conocer cómo está nuestro planeta o cómo está todo lo que está fuera de nuestro planeta sus usos son variados algunos son solo para observación algunos para investigación y otros para la comunicación ok vamos la con la misión geodesica francesa la misión geodesica francesa fue una expedición científica que se realizó en nuestro país en lo que se conocía antes como la real audiencia de quita en el siglo dieciocho cuál era su principal objetivo pues era comprobar si la tierra tenía o comprobar esa forma que tenía la tierra era su objetivo en 1732 en la comunidad europea científica presentaban diferentes afirmaciones argumentos sobre la forma de la tierra y la academia francesa solicitó ayuda al rey de francia para financiar esas dos expediciones para medir la longitud de un grado del meridiano terrestre en las regiones árticas y en la zona ecuatorial aquí se utilizaron aquí se utilizaron como una base esos unos estudios realizados por geógrafos reconocidos como fue Newton Cassini de Alambre entre otros luego de que el rey de España diera ese permiso el territorio era una colonia española en América la misión llegó a estas tierras y estos estudios concluyeron en 1745 e iniciaron en 1736 pero en que consistió su trabajo pues su trabajo consistió en medir un arco del meridiano desde la longitud cero al polo norte para comprobar la forma o que forma tenía la tierra la misión geodesica pudo comprobar que la tierra es ensanchada en la zona ecuatorial y achatada en los polos esta medición además originó el sistema métrico al definir el metro como la diez millonésima parte del cuadrante terrestre la misión geodesica también estuvo integrada por personas muy conocidas como sabios en aquella época y que fueron escogidos por su trayectoria por la academia real de ciencias de parís entre ellos estaba por ejemplo luis godin que era un matemático pierre buger que era matemático y era astrónomo charles de la condamine que era geógrafo joseph de chicio que era médico y naturalista un ingeniero que se llamaba berwin el cirujano senier y los técnicos cócret godindes odanis hugo de marín dos tenientes de fragata y hombres de confianza del rey de españa jorge juan y antonio de ulloa y también estuvo ahí el ecuatoriano pedro vicente maldonado como resultado de este trabajo se comenzó poco a poco a identificar a los alrededores de quito como las tierras de ecuador por qué porque se hacía referencia a la línea que divide el planeta en dos hemisferios la misión geodésica francesa tuvo un aporte muy importante de carácter científico y además permitió que el mundo conozca el nombre de ecuador y se pueda compartir aspectos de carácter social cultural y también antropológico en la actualidad existe un monumento por donde cruza la línea ecuatorial el lugar que constituye una de las principales atracciones de la capital de los ecuatorianos y del ecuador en general el camino de ingreso al monumento está rodeado por por bustos construidos en honor a los integrantes de esta primera misión geodésica de 1736 aquí no le podemos ver pero al otro lado están los bustos que están de cada persona que integró esa misión vamos con nuestro querido Pedro Vicente Maldonado que fue el ecuatoriano que participó en esta misión geodésica francesa primero Pedro Vicente Maldonado nació en Tío Bamba y en 1718 comenzó en Quito sus estudios de aritmética geometría estudio latín astronomía y música con los padres jesuitas él recibió el grado de maestro en la universidad gregoriana a él siempre le interesó el estudio de la naturaleza el estudio de sus fenómenos y realizó exploraciones en lugares desconocidos para estudiar su geografía y también para realizar mapas de sus lugares ocupó cargos administrativos en su ciudad natal y presentó el primer proyecto de ingeniería civil para la construcción de lo que es la carretera esmeraldas Quito en 1736 él colaboró con la misión geodésica francesa y entabló una buena amistad con todos los científicos que participaron en esta especialmente con la condamine y su trabajo fue reconocido por la calidad y por la precisión con la que él realizaba sus trabajos después en 1744 él viajó a Europa y dos años más tarde el rey de España que entonces era Felipe V lo condecoró con el título de gentil hombre de la real cámara y caballero de la llave de oro en París imprimió su mapa general y también fue recibido por la academia de ciencias como miembro debido al trabajo y a los informes realizados con la con el o con la o con los personajes de la misión geodésica en 1748 en cambio fue a Londres a participar en las reuniones de la Real Sociedad Científica como uno de sus miembros pero él falleció antes de poder incorporarse como miembro como parte de un homenaje el nombre de Pedro Vicente Maldonado ha sido utilizado en diferentes ámbitos existe un cantón en la provincia de Pichincha un colegio hay varios colegios hay con decoraciones que se entregan a personas que prestan servicios relevantes en Río Bamba con el nombre de Pedro Vicente Maldonado de igual manera lo que tiene más renombre aquí es un centro ecuatoriano de investigación científica que se encuentra en la Antártida y que tiene tu nombre ¿no? ¿Cuáles son los aportes científicos? ¿Cuáles son los aportes científicos que él realizó? Pues Pedro Vicente Maldonado siempre fue considerado uno de los científicos más importantes del siglo dieciocho en 1736 como mencionamos ya colaboró con la misión geodésica francesa de igual manera él logró medir un arco del meridiano terrestre lo que permitió determinar con esa exactitud qué forma tenía la tierra y este trabajo aportó a la geografía y también a la astronomía de igual manera los métodos utilizados por los geodésicos permitieron observar calcular y también comprobar las teorías físicas a partir del trabajo con los geodésicos se sentaron las bases para el desarrollo de un sistema de medida universal el cual es el sistema métrico decimal basado en el metro como medida de longitud y cuyas unidades de mayor a menor tamaño se relacionan con los múltiplos y submúltiplos de diez elaboró la carta geográfica considerada que es la obra más completa de planos y mapas de la real audiencia levantados en ese siglo en el siglo dieciocho este es un trabajo de muy buena calidad y también de muy buena calidad de consulta una copia de este trabajo se encuentra en la biblioteca del colegio Maldonado en Yobamba el ayudó también al trazado y construcción de la vía Quito Esmeraldas realizado en las primeras décadas del siglo dieciocho y el realizó igual varias expediciones al frío amazonas en la región oriental junto con la condamina lo que dio origen a un escrito sobre la historia natural de la amazonía que constituye un aporte a esa biodiversidad que se descubrió de igual manera ok hasta ahí nos quedó aquí está cuentan los diarios de esta expedición que conocieron una planta que los indígenas de la amazonas llamaban como el árbol que llora que era usado para elaborar láminas a prueba de agua y el estudio de esta planta permitió descubrir el caucho natural lo que facilitó posteriormente el desarrollo del caucho sintético ok aquí está la actividad propuesta por el módulo de la actividad de nuestra semana 9 que nos dice nos dice resumen la siguiente rueda de atributos los aportes científicos de Pedro Vicente Maldonado resumidos aportes científicos de Pedro Vicente Maldonado lo pueden hacer de la misma forma o lo pueden hacer de otra pero es una rueda de artículos relaciona el fenómeno con su descripción es decir alineación del sol y la luna que es abultamiento de la tierra que es y disminución del nivel del mar que es solo unir con líneas las características de la actividad tanto para octavo como para noveno estas actividades pueden hacerlo a mano o a computadora dependiendo su habilidad para manejar la computadora debe tener el encabezado de la institución por favor siempre estar escrito con letra que se entienda con letra legible la información debe ser del módulo está en el módulo para la realización de las actividades y tratar de no cometer faltas ortográficas por favor al momento de transcribir la información o los enunciados cualquier duda cualquier inquietud sobre el deber sobre la materia mi horario de atención esto es tanto para octavo como para noveno mi horario de atención es de lunes a jueves de seis a ocho de la noche a mi whatsapp y el envío de deberes por favor siempre no se olviden que es el envío de deberes a bienestar estudiantil que pueden enviarlo hasta el viernes de la próxima semana no olvidarse de eso y ser puntuales alguna inquietud alguna duda por favor ok no noveno por favor chicos de octavo no se retire no no se retire por favor porque todavía tengo que tomar la captura al finalizar la clase bien noveno justo doce y cuarenta y cinco reitero mis saludos estimados estudiantes de noveno bienvenidos a su clase de inglés semana nueve no week night perfecto antes de iniciar pues recordemos un poquito lo de la clase pasada que era el how often no how often lo utilizamos para obtener información de la frecuencia que hacemos las cosas por ejemplo how often do you exercise que tan seguido que tan frecuente haces ejercicio y yo puedo responder con estas expresiones o estos adverbios de frecuencia always que siempre usually usualmente sometimes algunas veces hardly ever la mayor parte del tiempo y never nunca entonces recuerde que yo había escrito un ejemplo por ejemplo voy a responder I usually do exercise yeah I usually do exercise twice a week ejercicio dos veces a la semana recuerde la estructura sujeto adverbio de frecuencia el verbo y el complemento entonces eso nosotros habíamos trabajado la semana anterior recuerde que el how often es para saber la frecuencia que se realizan ciertas actividades muy bien ahora nosotros vamos a analizar dos términos que se parecen mucho pero se utilizan de diferente manera tenemos el everyday y all day ¿sí? everyday and all day por favor silenciar el micrófono recuerde las reglas ¿no? muy bien vamos a ir analizando de forma individual estos estos ejemplos ¿no? everyday yeah all all days each day permítame silencio silencio el micrófono primero ya listo está silenciado si no me distraigo muy bien everyday on all days o each or each day todos los días o cada día significa everyday ¿sí? quiere decir que nosotros ocupamos everyday cuando realizamos una actividad todos los días o cada día es decir Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Sunday from Monday to Sunday significa que yo ocupo everyday cuando realizo una actividad de lunes a viernes de forma infaltable ¿sí? de forma religiosa como le decimos a español es una actividad de lunes a viernes siempre ejemplo I study English everyday yo estudio inglés todos los días significa que esa persona estudia lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo de forma infaltable yeah Woodward English puts a new word with its definition on twitter everyday yeah Woodward English es una página de inglés que pone una o postea una nueva palabra con su definición en twitter todos los días significa que esta página de inglés todos los días postea una nueva palabra con su definición en twitter de lunes a viernes sin interrupción alguna entonces en estos casos yo ocupo everyday cuando realizo una actividad todos los días sin ninguna interrupción ahora que sucede que sucede en este caso con all day que es todo el día all day significa todo el día responde a la pregunta del how long que es duración si how long que es duración es decir all day significa desde el inicio del día todas las actividades hasta finalizar el día eso significa all day ejemplo I have studied english all day yo he estudiado inglés todo el día significa que esa persona estudió desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche que finalizaba su jornada de estudio entonces ahí ocupo all day it's raining all day yesterday había llovido todo el día ayer significa que el día de ayer digamos que llovió desde las 7 de la mañana o desde las 6 de la mañana hasta medianoche todo el día es la duración perfecto ahora sí vamos a realizar ejemplos para que quede más claro primero con every day que es todos los días muy bien voy a poner un ejemplo aquí hay eh ate a salad a salad every day yo como una ensalada todos los días ya esto quiere decir que yo como esa ensalada from monday to sunday desde lunes a domingo y la estructura está aquí subject I eat que es comer verbo complemento luego del complemento yo escribo la frase de frecuencia que en este caso es every day entonces siempre la frase de frecuencia va a estar al final después del complemento sí después del complemento sujeto verbo complemento y la frase de frecuencia de phrase frecuencia otro ejemplo voy a poner aquí I read o ya no pongamos uno con he he reads él lee un libro he reads a book every day punto muy bien igual se repite la estructura sujeto verbo complemento subject verb complement y el adverbio y la frase de frecuencia que va al final muy bien muy muy sencillo ahora vamos a trabajar con all day que es totalmente diferente muy bien all day y en este caso como dice all day la duración de una actividad durante el día ejemplo for example I have slept all day cuando estamos muy cansados decidimos tomar un descanso yo he dormido todo el día si I have slept all day significa que he dormido pues desde las ocho de la media hasta las ocho de la noche que se acaba el día I have slept all day y la estructura está aquí ¿no? subject bueno aquí ocupo ya un 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 tiempo gramatical diferente que es el el present perfect el presente perfecto entonces está el auxiliar el subject el auxiliar have el verbo en pasado participo y obviamente la la expresión de frecuencia all day todo el día o también yo puedo poner lo siguiente she has eh no cook play video games all day punto ella había jugado videojuegos todo el día mire ahí ocupo all day entonces la misma la misma estructura the subject el auxiliar the verb the complement and the phrase frequency la frase de frecuencia muy bien voy a hacer más ejemplos para que quede más claro por favor aquí tengo con los pronombres personales ¿no? perfecto voy a poner I cuando a veces nos pasa no nos sucede I work I work I have work sería I have work all day he trabajado todo el día ¿sí? otro ejemplo acá you train every day you train puedo poner aquí you train bodybuilding entrenas físico culturismo pesas todo el día cada día perdón es decir de lunes a domingo ¿ya? por ejemplo he he has trouble all day él había viajado todo el día ¿sí? todo el día pasó en un autobús en un avión una camioneta o conduciendo entonces viajó todo el día she she eats a food every day ella come una fruta todos los días quiere decir que de domingo de lunes a domingo ella come una frutita con it recuerde que it se ocupa para cosas de animales o nombres de ciudades entonces para no poner el gato de cat voy a poner it it has slept all day ya el gato había dormido todo el día ¿sí? es decir pasó de de perezoso por aquí con we que es nosotros ya pongamos aquí we play we play we play we play parches nosotros jugamos parches todos los días es un juego de mesa ¿no? we play parches every day jugamos parches todos los días you ustedes you you have clean the house all day ustedes han limpiado la casa todo el día ¿sí? miren cómo funciona el everyday y el all day son expresiones que indican frecuencia pero de diferente forma ¿no? y day 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 go to the park ellos van al parque ellos van al parque todos los días perfecto y aquí se puede notar así mismo la estructura no me cansaré de decir la estructura ¿no? subject de aquí en este caso la auxilia porque es present perfect de verb y de face of frequency la frase de frecuencia igual aquí subject aquí ya presenta simple ¿no? simple ¿no? subject de verb de complement y la frase de frecuencia si si usted se da cuenta la frase de frecuencia está al final miren everyday all day everyday prácticamente yo trabajo de esa manera muy bien vamos a explicarles la tarea por favor la actividad es muy simple vamos a hacer un pequeño zoom aquí ya activity night week night answer the following question responde las siguientes preguntas perfecto dice how often does jack watch tv que tan seguido ve jack la televisión y yo voy a responder con el adverbio de frecuencia que tengo aquí en el paréntesis ¿sí? the adverbio of frequency from the brackets perfecto entonces respondo con la estructura que yo le dije sujeto verbo complemento ya entonces voy a poner jack es el subject voy a ocupar el adverbio de frecuencia esto vimos la clase pasada ¿sí? siempre va primero el adverbio de frecuencia y luego el verbo jack always y voy a responder con el mismo verbo watch tv punto nada más jack always watch tv sé que tan seguido ve jack la televisión jack ve siempre la televisión punto ahora aquí también en la pregunta 2 va a tener que responder con esta expresión ¿sí? every weekend cada semana ¿sí? por ejemplo dice how often Peter and Mark play football ya entonces puedo poner Peter and Mark play football every weekend sería al final porque esta es una expresión de frecuencia aquí va al inicio porque es un adverbio de frecuencia que es diferente ¿sí? pero aquí hay una expresión de frecuencia entonces sería Peter and Mark play football every weekend ahora ¿qué sucede aquí? en la pregunta número 3 nos dice ¿qué tan seguido realizas un experimento de ciencia un experimento en tus clases de ciencia perfecto entonces como me está preguntando a mí es una respuesta personal en mi caso pues para decir que recibo clases de ciencia voy a poner I do an experiment twice a week yo realizo un experimento en mis clases de ciencia dos veces a la semana mire y aquí estoy ocupando esta expresión de frecuencia que va al final sujeto verbo complemento mire subject que es I el verbo que es do el complemento y la expresión de frecuencia muy muy sencillo entonces tiene mucho que ver con la clase también de la semana anterior si desea por favor puede revisar el video de youtube de la clase anterior le va a servir muchísimo también sí muchísimo y así va a ir respondiendo usted las otras preguntas no las otras preguntas prácticamente son ocho preguntitas nada más si usted no sabe el significado de alguna palabra pues google translator pero esta palabra tal vez no la encuentre usted p e p e significa physical education educación física aquí me dice how often do you play basketball in physical education que tan seguido juegas tu basquetbol en las clases de educación física entonces p es physical education educación física tal vez esa palabra no encuentre en el google translator pero el resto sí entonces por favor tiene que responder estas preguntitas preguntas inquietudes por favor los chicos de noveno alguna inquietud algo que no esté claro noveno tal vez preguntas no licenciado buenas tardes buenas tardes muchas gracias muy amable perfecto recuerda enviar la actividad al numerito de bienestar estudiantil no no se olvidará por favor de enviar sus trabajitos de allá hacerlo lo mejor posible con las instrucciones que usted ya conoce muy bien entonces si no hay inquietudes si no hay dudas pues vamos a dejar de compartir vamos a tomar la captura de la evidencia de la clase por favor activar su camarita bien perfecto la tarea del día de hoy tiene mucho que ver con la con la actividad de la semana anterior si revisar el el video revisar el video de la semana anterior para que se pueda recordar antes también voy a dejar de grabar de la de la de la la de la de la